El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo a Japón, la primera escala de su gira asiática. El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Melania Trump, aterrizaron el domingo por la mañana en la base aérea estadounidense de Yokota, al oeste de Tokio. La agenda de su primer día incluye golf y un encuentro con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Trump pronunció un pequeño discurso a su llegada en el que confirmó la fuerte alianza de Estados Unidos con Japón. En los próximos 10 días viajaremos a Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Buscaremos nuevas oportunidades de cooperación y comercio. Colaboraremos con amigos y aliados para lograr una región indo-pacífica libre y abierta.